Mi vida en 10 respuestas, ok. De niño, ¿qué quería ser? De grande, bombero. Yo estudié en una escuela de bomberos precisamente. Estuve durante dos años y aprendí varias cosas importantísimas para mi vida como tal, no tanto para mi carrera, pero una de esas fue ser una persona bastante valiente. ¿Cómo surgió la idea de ser periodista? Bueno, después de cierta edad, ya a los 15, 16 años, fue que me empezó a llamar la atención la carrera, el poder tener contacto con tantas personas, el poder siempre estar informado de lo que está sucediendo, es algo que me llamaba muchísimo la atención y esa fue la razón principal. ¿Y de modelar? Yo no sé, yo nunca pensé que podía llegar a ser modelo, nunca pensé, si quieren intentarlo, pero bueno, una cosa me llevó a la otra. La televisión fue lo que me llevó al modelaje. ¿Por qué elegí periodismo y cómo hago para combinarlo con el modelaje? Sí, hay personas que ciertamente, al ser modelos, deciden no estudiar otra carrera. Ya yo había estudiado la carrera previamente, ya había estudiado comunicación social, pero yo todavía me sigo formando en otras áreas. Me gustan los idiomas, me gustan los deportes. Y bueno, el modelaje ciertamente es parte de mi profesión, pero trato de complementarlo con otras herramientas. Yo creo que nunca es un impedimento que podamos ser versátiles en cualquier área que decidamos. Que si mantengo un listado, si dejo que la vida me sorprenda con los logros, parte y parte. Yo planifico muchísimo, hago bastantes listas, siempre tengo como que objetivos de lo que quiero hacer en la vida, pero ciertamente pues me voy sorprendiendo con ciertas cosas que ocurren y que no decido. Sencillamente acepto que pasan y aprovecho la oportunidad de allí. Al final uno se planifica, pero es la vida quien te dice, pues cuál es el camino que realmente tienes que recorrer. Dice, alguna vez yo hice casting y me cerraba la puerta en la cara. Varias veces, varias veces. Mi primer casting en televisión fue terrible. Duré nueve segundos solamente. Y bueno, obviamente estaba muy decepcionado en ese entonces, pero fue parte de la misma preparación. Lo mismo ocurre cuando hago casting de modelos. La gente te llama, la gente no te llama. Ese es el momento más difícil. Esperar esa llamada, saber si te llamaron y no cayó la llamada o si sencillamente no lo hicieron. O sea, creo que eso es un momento que crea mucho nerviosismo. Todos tenemos que pasar por eso y parte de la formación se incluye en el rechazo. ¿Cuánto tardo en seleccionar mi outfit? Hay días de días. Hay días donde me provoca estar en pijama, hay días donde sí me siento bien y quiero utilizar cosas muy extravagantes. Hay otros días donde prefiero más formalidad. Pero para poder escoger eso, yo casi siempre lo hago el día anterior. Pero hay momentos donde uno sale con la ropa que tiene en el momento. Y yo creo que lo importante de todo eso es que tú te sientas cómodo. Al final, yo pienso que la ropa luce bien si tú te sientes bien. Que si soy supersticioso, algunas veces. Yo creo bastante en que algunos tenemos creencias atrapadas, algunos creemos que ciertas cosas nos pueden afectar si la hacemos o si la dejamos de hacer. Pero yo creo que no hay superstición más grande para mí que el hecho de hacer el bien y hacer el mal. Yo creo que cuando tú haces el bien o el mal, ya el resultado a futuro pues lo tienes bien claro. Hasta este momento pienso que la vida ha sido justa. Sí, yo creo que la vida ha sido justa con la vida. Porque creo que no he agradecido lo suficiente. Han pasado muchas cosas buenas en mi vida. Cosas de las que... Cosas no tan buenas también. Pero ciertamente creo que me he enfocado mucho en filosofar más en las cosas malas y no tanto en las cosas buenas. Soy una persona bendecida porque he tenido muchas oportunidades. Y ciertamente creo que tengo que darle un peso mayor. No ser tan exigente con lo que me pasa en el día a día. Y aceptar realmente que a veces algo que podemos pensar que es malo ciertamente es el comienzo de algo bueno. ¿Quién me acompaña en los momentos tristes y en los momentos felices, en los momentos de logro? Bueno, mi mamá es la persona más especial que tengo. Mi familia en general siempre me acompaña. Tengo una tía increíble, un tío que siempre me ha guiado. Varios primos que celebran lo que yo hago. Pero mi mamá ha sido mi fiel acompañante en los momentos difíciles y en los momentos positivos también. ¿Prueba superada? No sé, eso lo decide el público. Pero yo creo que sí, yo creo que sí lo superamos. Gracias.